Fíjense que yo creo que aquí lo más importante es que es un modelo que funciona y es un modelo aparte cercano porque ahí pues estaríamos buscando el acompañamiento lo cual tanto por la cercanía como por el hecho de que tanto León como Aguascalientes guardan muchas similitudes hasta por su geografía pues es algo que de alguna manera no estamos inventando el hino negro sino que simple y sencillamente estamos imitando las buenas prácticas que es algo que es muy normal en las administraciones públicas y bueno y es parte de lo que hoy estamos nosotros, de lo que hoy estamos realizando un modelo, si un modelo como el de León guardamos muchas similitudes sobre todo que los dos dependemos de aguas subterráneas los dos dependemos de sistemas de pozos profundos y bueno está demostrado que León ha sido un organismo que ha manejado un buen servicio con una población de prácticamente un millón novecientos mil habitantes el doble que Aguascalientes y pues con una gran eficiencia en su manejo de inicio digamos que el modelo de gestión el modelo de gestión donde pues hay un consejo hay un consejo formado por ciudadanos, ciudadanas que de alguna manera garanticen la transparencia y sobre todo porque hay una gran cantidad de recursos que se manejan debemos de ser muy responsables sabemos que el agua tiene un costo y si queremos un buen servicio pues desde luego que nos va a costar y también entendemos que hay quienes pasan por una situación complicada pues debemos de darles también una tarifa preferencial aunque sea por un tiempo gradual bueno miren el tema de la tarifa principalmente está impactado por la electricidad por la electricidad, el INPC que es el índice nacional de precios al consumidor pero con la construcción de los tanques que nosotros hoy estamos iniciando esto te va a permitir que algunos de los pozos los puedas parar en el horario punta donde la tarifa eléctrica es más cara porque uno de los principales componentes de la factura del agua es la tarifa entonces si tú logras realizar mejoras para que tus pozos no operen en los horarios en que la tarifa es más cara pues de esa manera también se puede impactar la tarifa pero requiere también de inversiones o sea hay que ser muy responsables en este sentido lo que buscamos desde luego es mejorar el servicio sobre todo en aquellas zonas donde hay tandeos o donde tienen un servicio irregular desde luego que es parte de la telemetría es parte de la telemetría y como desde un centro de control puedes saber si tu pozo está funcionando de manera regular cuántos kilowatt hora está consumiendo cuántos litros por segundo está aportando los tanques cuál es el nivel digamos de el nivel de captación de cada uno de los tanques desde luego que todo eso se puede se puede replicar aquí en Aguascalientes y no es necesario empezar de cero digo creo que esa es otra gran ventaja que para este tipo de modelos no se requiere comenzar de cero sino que ya hay buenas prácticas ya hay innovaciones y las cuales pues ya solamente se trata de elegir cuál es la que mejor se adapte a Aguascalientes creo que esa es una gran ventaja porque ya no tienes que absorber toda la curva de aprendizaje es que no tienes una ventaja lo que más te ha ocurrido